El Club Oro Negro en cuatro categorías participará en el torneo de fútbol Real Caracolí. La idea es darle participación a un grupo de niños que empiecen a salir, a conocer otras idios sin gracia, a foguearse con otros clubes fuera de Barranca Bermeja, no quedarnos solamente pensando en lo que hacemos en los torneos municipales y así ganar experiencia para futuras competiciones. El campeonato se desarrollará en Bucaramanga y en el torneo participará un número importante de equipos a nivel nacional. Este torneo ya se ha realizado en Bucaramanga, teníamos otras participaciones anteriormente y decidimos jugar en Bucaramanga por la cantidad de equipos que vienen de afuera y pensando que nos salía muy caro desplazarnos al torneo binacional en Cúcuta y usted sabe que transportar niños en esta edad es muy despencioso, de todos modos es un gran campeonato. El evento sirve como preparación para los torneos municipales de fútbol. Esa es la idea, no quedarnos quietos, aquí se están organizando una serie de campeonatos y esperamos que también les sirvan a los muchachos, de todos modos la idea es esa, que empiecen a mostrarse, a conocer otras cositas importantes que para ellos son de gran relevancia. Van en cuatro categorías, la 9, la 11, la 13 y la 15, la 15 si va con un equipo alterno teniendo en cuenta que la 15 de Oro Negro está jugando también torneo nacional. Los trabajos en las diferentes categorías los realizan en la cancha Cotraeco y Barrio La Libertad.